Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 5 de los test de pretemporada 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el líder del quinto día de los test de pretemporada 2018 de Fórmula 1 fue el alemán del equipo Ferrari Sebastián Fettel tetracampeón del mundo y han habido nuevos problemas para el equipo McLaren y bueno, el piloto alemán fue el piloto que completó el mayor número de giros mientras que el belgastoffelbandon de McLaren-Renault se encontró con otro percance mecánico y bueno, ahora vamos a ver a continuación bueno, el quinto día de pretemporada del circuit de Cataluña ha finalizado con Sebastián Fettel precisamente en la primera posición de la tabla de tiempos y él completó un total de 171 vueltas y bueno, además de las vueltas dadas por Sebastián Fettel también es destacable el trabajo realizado por el actual campeón Lewis Hamilton tras recoger al testigo de su compañero de equipo el finés Valtteri Bottas el tetracampeón del mundo terminó la jornada, bueno, en cuarta posición quedándose a cuatro décimas del registro del piloto Ferrari después de completar 81 vueltas en la sesión vespertina y cuando iba a ser una tarde tranquila para McLaren los problemas volvieron a aparecer en el monoplaza del belgastoffelbandon un fallo de presión hidráulica obligó al piloto belga aparcar el auto en la tercera curva del trazado Montmeló y la escuderia walking fue el equipo que menos kilómetros completó durante la quinta jornada de test dando precisamente 38 vueltas antes de dar por terminada el día antes de tiempo y Max Verstappen del equipo Red Bull ha vuelto a tener una jornada problemática porque pasó una buena parte de la sesión en el garage debido a un problema que hizo que el neerlandés parara el monoplaza en la primera curva de la pista nada más salir de los pits y aún así el piloto holandés tuvo 130 giros, número destacable teniendo en cuenta el tiempo perdido debido a complicaciones técnicas y bueno, y otro equipo que no se salvó de los problemas en esta jornada fue Toro Rosso después de una mañana productiva para el francés Pierre Gasly quien se quedó en el garage debido a problemas que todavía se siguen desconociendo este es el primer contratiempo real que la escudería del equipo o sea que la escudería de Fansa se ha encontrado desde el comienzo de su asociación con la nipona Honda tras haber sumado un sorprendente número de vueltas en la primera semana test y bueno, el español Carlos Sainz Jr. tuvo una tarde productiva después de que Nico Hülkenberg estuviera a lo mando del Renault durante la semana el madrileño tuvo 91 giros y se quedó a 23 milésimas marcado por el alemán un positivo rodaje teniendo en cuenta que los problemas sufridos por otros equipos motorizados por la marca francesa y de hecho Carlos Sainz se realizó una tanda bien larga con neumáticos tipo medios unas gomas a las que el equipo de Enstone ha sido capaz de sacar partido y la sesión tuvo interrupciones provocadas por las banderas rojas de el belgastoffer Van Dorn y el holandés Max Verstappen y finalizó con un ensayo generalizado de salidas desde la recta de meta donde los pilotos tuvieron dos oportunidades de probar el comienzo de carrera y bueno, eso ha sido todo y con esto me despido adiós, camifuera, chao